El pacto con el diablo. Existen muchos videos al respecto, pero muy pocos explican realmente cómo hacerlo. Por eso, en este video, por fin te explicaré la manera correcta de pactar con el demonio. Mi nombre es Alejandro, y lo que hagas con esta información es tu responsabilidad. Primero que todo, pactar con el demonio no significa vender tu alma. Son cosas totalmente diferentes. Diferentes métodos se pueden encontrar en internet y algunos otros en el cine. En muchos de ellos es necesario un sacrificio humano o animal, algunas velas negras, pentagramas y muchas cosas extrañas. Lo cierto es que hacer un pacto con el demonio puede ser más sencillo que eso. Así como existen los evangélicos, cristianos, musulmanes y miles de creencias religiosas diferentes, también existe el satanismo. Los satanistas son personas que decidieron poner su fe en Satanás o Lucifer. Y así como el resto de creencias merecen ser respetados. Estas personas creen que Lucifer fue un ángel que trató de proteger a la humanidad, de un Dios que les negó el conocimiento y la libertad. La manera que tienen estas personas de mostrar su fe es mediante un pacto de iniciación en el que aceptan ser fieles a Satanás, y este velará por ellos en todo momento. Aunque muchas personas escuchan esto y se escandalizan, como ateo no me resulta nada extraño. Y llego a respetarlo. Así que empecemos con el pacto. Los satanistas conocen los nombres de muchos demonios. Cada uno de esos demonios tiene una capacidad y un objetivo diferente. Hay demonios que pueden ayudarte con el trabajo, a conseguir dinero, atraer personas y mucho más. Pero para poder pactar con ellos debes entenderlos en tu corazón y de verdad creer en ellos. Por esto, lo indicado es que cada persona que quiera hacer el pacto debe investigar durante varios meses, si es necesario, a todos los demonios que pueda, buscando en libros e internet y conociendo todo lo posible de sus historias. En un momento, esa persona sentirá un vínculo especial con alguno de esos demonios. Se sentirá identificado o protegido, o simplemente sentirá admiración. Cuando eso ocurra, podrá continuar con el pacto. En una noche de luna llena tendrá que escribir una carta dedicada al demonio escogido, explicándole sus razones para pactar. En esa carta debe extenderse, mostrar admiración real y pedir su ayuda para conseguir realizar sus metas. La carta debe ser larga y escrita a mano. Si por ejemplo piensa pedir ayuda con un negocio, debe explicar con total detalle de qué se trata el negocio, cuáles son las personas implicadas y mucho más. Mientras más detalles se escriba, mucho mejor. De esa manera el demonio sabrá si su interés es verdadero y tendrá la suficiente información para ayudar. Algunos satanistas han escrito hasta 100 páginas en una noche, con total tranquilidad. Solo las personas realmente entregadas tendrán una respuesta positiva al pacto. Por eso es importante que el proceso previo de investigación se realice con total seriedad. Si escribes una carta llena de mentiras y el demonio siente que solo te quieres aprovechar de él, tu vida será un caos a partir de ese momento. Luego de escribir la carta, debes firmar la última página. Puedes solo firmar con tu nombre, pero es recomendable pincharte un pulgar con una aguja y marcar tu huella dactilar con sangre. Luego puedes guardar la carta por siempre y evitar que nunca más sea abierta. En caso de que las cosas no vayan bien, puedes hacer un ritual para demandar al demonio en cuestión, aunque esto solo sirve con demonios de baja jerarquía. Sin embargo, los satanistas más entregados deciden quemar su carta con una vela negra, la misma noche que la escriben. De esta manera le mandan un mensaje al demonio, en el que le dicen que confían en su palabra. Aún luego de hacer todo esto, el pacto no será seguro a menos que la persona se entregue totalmente al satanismo. En la carta no solo deben pedir, sino ofrecer. Si quieres ser cantante, por ejemplo, puedes ofrecerle al demonio que mandarás mensajes ocultos en tus canciones o que harás que más personas lo veneren. Espero que esta información haya sido de ayuda. Como dije antes, lo que hagas con ella es tu responsabilidad. He realizado este video debido a la popularidad de uno de mis videos anteriores. Mucha gente me pidió información sobre cómo hacer un pacto y decidí investigarlo por mi cuenta. Sin más que decir, nos estamos escuchando en un próximo video.